A escasos 13 kilómetros de la cabecera municipal de San Felipe, en el norte del estado de Guanajuato, México, se encuentra la comunidad de San Andrés del Cubo, un singular poblado custodiado por enormes gigantes de roca postrados en la serranía que propician un entorno por demás agradable. A nuestra llegada fuimos recibidos por Mari Bernal, una mujer incansable que guarda un profundo respeto a la tierra y a sus antepasados, y que trabajando hombro a hombro junto con otras mujeres de la comunidad, están pisando fuerte para crear proyectos sustentables y solidarios, buscando así posicionar este tesoro ecoturístico en un destino reconocido a nivel nacional e inclusive internacional. San Andrés del Cubo cuenta con una serie de rancherías de origen indígena y mestizo situadas en valles y potreros que dividen la porción montañosa. Tiene una gran extensión de tierras de cultivo y en el fondo incluye una de las sierras más hermosas de San Felipe, con maravillas naturales así como fauna y flora digna de admirar. El Cubo, al igual que otras haciendas, destacó por su producción agrícola y ganadera en el tiempo del Virreinato, cuando otras importancias surgieron alrededor de la villa de San Felipe durante el siglo XVI. La historia del Cubo da inicio desde hace algunos siglos con el paso de varias tribus nómadas y sedentarias pertenecientes a la nación chichimeca por la sierra del Cubo. Posteriormente arriban los españoles hacia 1529 y lo demás es historia. Esta hacienda tiene una fuerte relación con la hacienda de San Diego de Jaral en Jaral de Berrio, por lo que si no has visto ese video, te invito a que al finalizar vayas y lo veas. Te dejaré el enlace en la descripción. El casco de la hacienda aún guarda evidencia de la riqueza con que vivieron los terratenientes y aunque ha sufrido algunas modificaciones actuales, no deja de guardar misterio y marcadas sensaciones que recoges al recorrer cada uno de sus rincones. San Felipe, junto con todas sus riquezas, está despertando día a día mi sed de aventuras, así que si quieres volverte partícipe de ellas, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en la próxima.